saludos amigos y colegas de la percusión bienvenido a mi canal yo es arrozay la herramienta educativa para ti así que suscríbete y dale a la campanita para que estés más informado de todo lo nuevo que trae mi canal hoy vamos a aprender a tocar con señalizaciones y los signos recuerden que en la música hay signos y señalizaciones que debemos de aprender su significado que quiero decir con esto que en la partitura o los arreglos tienen una conversación interna con el músico el músico le pregunta a la partitura la partitura le responde la partitura es en la que le indica al músico que va a tocar y para dónde debe ir hoy vamos a usar signos repetición casilla de salto la pelota y el signo yo hice esta partitura y la trasladé a la pizarra conseguimos aquí el signo seguimos tocando tengo la primera pelota sino repetición segundo sino repetición la primera casilla segunda casilla seguimos con esto y aquí está las señalizaciones que está indicando al músico para dónde va y aquí está la otra pelota que quiero decir con esto venimos tocando tocamos todo esto cuando llegamos aquí repetimos pero por segunda vez este compás no va 6 7 y brincamos a la segunda casilla donde están las cuatro negras seguimos tocando aquí en estos 12 compases ya uno uno como músico tiene que haber leído esta señalización qué pasa después de los 12 compases dice al signo y de pelota a pelota después de tener los 12 compases brincamos al signo donde están las cuatro negras seguimos tocando en lo que llegamos aquí vamos a saltar de pelota a pelota para fin así que venimos ahorita con el ritmo y sábado 6 1 2 1 2 3 y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Si tienes alguna duda, déjame tu comentario y tu sugerencia que es muy importante para nosotros. Así que suscríbete y sabrosel.